Música Antes de comenzar este video, quiero agradecer a todos los que votaron en mi historia de Instagram. Al parecer la mayoría tiene ganas de otro sorteo, así que les pido que se queden al final de este video para que sepan cómo participar por uno de estos dos cascos fabricados por mí. Música Un saludo a todos, yo soy Kemi Jameson, y el día de hoy voy a continuar con una serie de videos dedicados a nuestro cazarrecompensas favorito, Boba Fett. ¿En cuál estaban pensando? El blaster Stagros K-11 es el arma secundaria de Boba Fett. Aunque en las películas nunca lo vimos usarla, todas las figuras con buenos detalles la incluyen, así que si quieres complementar tu cosplay de Boba Fett, este arma es importante. Las plantillas están disponibles en la descripción, deberán imprimirlas en una hoja tamaño carta. Primero vamos a cortar las plantillas de esta forma, separando estas piezas. Vamos a transferir esta pieza dos veces a la goma eva de 8 milímetros. Y esta otra pieza también dos veces. Ahora separaremos esta pieza de la plantilla, y la transferiremos dos veces a la goma eva de 6 milímetros. Ahora cortamos esta pieza de la plantilla, y la marcamos así en las dos piezas. Ahora vamos a pegar esta pieza aquí, y haremos lo mismo con la otra, pero al lado contrario. Luego las uniremos así. Ahora pegaremos estas piezas aquí, dejando un espacio en medio. Voy a rellenar un poco con goma eva, el hueco que quedó. No olvides suscribirte a mi canal y dejar tu like, es muy importante para mí. El cañón lo haremos con un palo de madera, al que le pegaremos unas piezas de goma eva como estas. El largo del palo lo podemos medir con las plantillas, y tiene que encajar así en la pistola. También pegaremos unas tiras de goma eva de 6 milímetros aquí en ambos lados. Esta parte que marcamos aquí, hay que lijarla así. Al igual que esta pieza del cañón. Hacemos la pieza del gatillo con goma eva de 8 milímetros, y la pegamos en su lugar. Después pegamos el cañón en su lugar. Luego con unas tiras de goma eva, taparemos aquí en la parte de arriba, así. Después rellenaremos los huecos que pudieron haber quedado con sellador acrílico. Por último queda pintar nuestra arma, el cliente la pidió de color negro, aunque la original de Boba Fett es color café. Y está lista nuestra pistola blaster Sacros K-11. Pero si quieres aprender a hacer un casco mandaloriano como este, no dudes en visitar mi tutorial dando click aquí, o en el enlace que dejaré en la descripción. Si te quedaste hasta el final de este video, es porque te interesa participar en el sorteo de estos dos cascos. Así es, voy a sortear dos cascos para ustedes, en agradecimiento a todo su apoyo. Los cascos serán fabricados por mi en goma eva. El primer casco que voy a regalar, será el de un Clone Trooper fase 2, con la pintura de Ahsoka que vimos en los últimos capítulos de Clone Wars. Y el segundo será el de un Republic Comando. En el último sorteo ya habíamos regalado este casco de Republic Comando. Y como vi que muchos se quedaron con las ganas, decidí volver a sortear uno. Pero esta vez será con una pintura diferente. El sorteo se realizará cuando el canal alcance los 7000 suscriptores. Así que depende de ustedes que tan pronto será. Y bueno, para participar en el sorteo, lo primero que deben hacer es estar suscritos en el canal y comentar en este video que quieren participar en el sorteo y cual de los cascos les gustaría ganar. Después solo deben ir al link que les dejaré en la descripción, que los llevará a esta publicación en mi página de Facebook. Y seguir las instrucciones que dejaré ahí. Solo espero que recuerden que este sorteo solo será válido para México. Y que el envío será a cuenta del ganador. Compartan este video con sus amigos para que el canal llegue pronto a la meta de suscriptores y puedan recibir pronto sus cascos. Espero que este video te haya servido. Deja en los comentarios que otra armadura te gustaría que enseñe a hacer. En el próximo tutorial les enseñaré a hacer la carabina blaster E3 de Boba Fett. Estén atentos. No olviden dejar su like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Tenemos muchos tutoriales para armas, cascos y armaduras de Star Wars. No te arrepentirás. Y sin más por el momento. Hasta la próxima. Y que la fuerza te acompañe. ¡Suscríbete al canal!